Afirma el director de los servicios de salud, Raúl Estrada Dey, que en Zacatecas existen 45 casos de personas con autismo, esto dentro del marco del Día Mundial de este padecimiento, por lo que Estrada Dey señala que no hay hasta el momento manera de evitar este padecimiento en los niños, aunque sí hay personal para atender este caso en la entidad. Decirte que el autismo es un trastorno, un trastorno importante que se presenta desde los primeros meses y primeros años de vida del paciente y el diagnóstico a veces puede ser un poco sencillo, porque es un niño que no escucha, al principio puede uno pensar que tiene sordera, no acata indicaciones de los padres, no ve fijamente los objetos, no tiene la capacidad de tener una observación clara sobre los objetos o sobre las personas, no puede decir lo que el niño quiere decir, tiene poca colaboración, es apático hacia la sociedad, no le gusta interactuar con los demás niños, siempre está solitario, siempre está ausente normalmente, pero se ha visto que si se detecta muy a tiempo y se le da un tratamiento oportuno, las consecuencias son menores. Claro, tenemos gente muy muy capaz en los servicios de salud, tenemos psicólogos, tenemos psicoterapeutas, tenemos psiquiatras que tienen el conocimiento muy claro de este padecimiento del autismo. No se cura, pero sí se ha visto que si se detecta a temprana edad y con tratamientos de diferente índole, mejoran mucho. Tenemos 45 casos, puede haber más, pero los que tenemos registrados en los servicios de salud en control son 45 niños en el estado. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.